Al arder la rama Las estrellas ardieron también y una vez en calma me largué Quiero amanecer mañana como un loco después de las seis En un hotel sin dramas esta vez Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al tres Viendo caras largas de Joel Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome Lucha con un movimiento Una luciérnaga azul y tú para allá no ves que hay Una luz en el fondo de mi corazón Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndose Vidas que dejé cruzadas vienen Vidas que dejé cruzadas vienen encendido Vidas que dejé cruzadas vienen encendido Vidas que dejé cruzadas vienen encendido Vidas que dejé cruzadasıı El gran Iván Ferreiro y el Enrique González.